Hola, hola mi querida Scorpio, bienvenidos una vez más a mi canal, como siempre, gracias por estar aquí, gracias por todo tu amor, gracias por todo tu apoyo, hoy vamos a tener tu lectura semanal como de costumbre y recuerda que de forma general no es para nadie en específico, puede que resuene contigo y puede que haya cosas que no resuenan, lo que no resuena, déjalo ir al universo, ahora si te gusta y te resuena pues le puedes dar like, bebito arriba, la puedes compartir con tus amistades, me puedes dejar tus comentarios, bueno si no está abierto todavía el chat en los comentarios, puedes usar mi página de Instagram, puedes usar mi página de Instagram, puedes usar mi página de Instagram, de mi correo electrónico que es tujitanatarot.com y también te puedes comunicar por esa vía conmigo desde este caso, realmente extraño mucho esa interactividad, esa comunicación con ustedes, pero bueno, que le puedo hacer, hay que esperar, entonces bueno, si eres nueva o nuevo en el canal o estás aquí para ver la lectura de esa persona especial o tu solo un ascendente Venus, pues primero que nada, hola, gracias por estar aquí, bienvenida, bienvenido, si te gusta el video y no te quieres perder el próximo gusto, lo que tienes que hacer es suscríbete, activa esa campanita y te llegarán mis próximos videos que son de forma semanal, pero sobre todo son gratuitos, además si no te llega la notificación, tranquila, tranquilo, simplemente entra directamente en mi canal de YouTube, tujitanatarot y ahí vas a encontrar tu predicción, así que sin más mi querido Scorpio, envíame esas maravillosas energías hasta acá, vamos a ver que mensaje tengo para ti a través del oráculo de la luna, ya que vamos a tener luna nueva en Virgo esta semana, vamos a ver, y no olvides mirar debajo del video, todos los tránsitos planetarios que te van a encantar y vas a poder saber cómo usarlos a tu favor, así que sin más envíame esas maravillosas energías hasta acá, vamos a ver qué mensaje tengo para ti, y dice que Scorpio, cree en lo imposible, ok, es decir, que para ti el cielo es el límite, cree en lo imposible, eso, eso que tú piensas que es inalcanzable, pues créelo, ok, así que tienes que tener mente abierta, mente positiva, creer en ti, creer en ti, tener confianza, y lo vas a poder lograr, ahora vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor, cuál es su mensaje para ti, ok, mensaje, mensaje para Scorpio, energías hacia acá, y dice que, mi querido Scorpio, merece la pena esperar, la sincronización divina actúa en su vida amorosa, ok, así que si estás en una relación de pareja en estos momentos, donde estás teniendo algún tipo de situación con esta persona especial, pues tranquilo, tranquila, todo está trabajando a tu favor, si tu persona especial es alguien que está lejos de ti, y ya te sientes como que ya no puedes más, que no sé si voy a seguir aguantando esta situación, pues tranquilo, tranquila, no tomas decisiones todavía, porque merece la pena esperar, ahora vamos a ver qué nos dicen las cartas, cómo van a estar esas energías esta semana, mi querido Scorpio, vamos a ver, salió estas por aquí solita y volando, que es un 5 de bastos, tienes una fuerte energía, energía, Scorpio, lo que me encanta, vamos a ver, tenemos la carta del mago, me encanta, y tenemos acá un sota de espadas, ok, fíjate, vas a tener esta semana una energía, donde vas a estar peleando, aquí siento que vas a estar peleando por lo que tú crees que es justo, por lo que tú crees, por esas cosas que te apasionan, pues vas a estar muy, muy, como decir, muy fajón, muy fajona, como dicen aquí, ahora, siento que también vas a tener una energía donde te vas a sentir muy seguro de ti, donde vas a estar siendo una persona muy meticulosa, vas a estar siendo una persona, vas a estar actuando de una manera astuta, vas a estar siendo un poquito sutil por ahí, así que vas a estar siendo también bastante desconfiado de las cosas, es decir, vas a estar muy abierto a todo lo que se mueve en tu entorno, pero al mismo tiempo vas a estar siendo bastante desconfiado en las cosas que se mueven en tu entorno, pero además tienes acá al mago, que te digo, tienes al mago, tienes al universo a tu favor, así que esta carta que te dice aquí que cree en lo imposible, con esta carta que te salió aquí, yo te diría que sí, mi querido Scorpio, cree en lo imposible, en eso que tú, las que las personas a lo mejor te dicen, este loco piensa o esta loca piensa que lo va a alcanzar, sí, lo puedes alcanzar, así que vamos a ver ahora energías del corazoncito, que nos dicen las cartas, cómo van a estar esas energías, wow, fíjate que salieron tres cartas juntas y solitas, vamos a ver quién salió aquí, mira las cartas que te salieron en el amor, ok, tienes el as de basto, tienes un caballero de oros y tienes el as de copas, wow, 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 tienes puro fuego, pura agua, puro sentimiento, siento pura pasión, pura energía, siento acá una energía linda, siento que tu relación de pareja va a estar como, te puedo decir que si, como te digo, si hay algo que está sucediendo en tu relación de pareja, que tú crees que ya esto llegó a su final, que ahora sí que esto no tiene remedio, que ya no más, pues yo te puedo decir que las cosas van a ser totalmente diferentes para ti, ok, es como que todo lo que dabas por perdido va a ser totalmente diferente, siento una semana de intensidad, una semana de pasión, una semana de estabilidad, de confianza, de seguridad, de que todo va a estar fluyendo entre tú y tu persona especial, siento que podría surgir ahí ese tan anhelado compromiso, ese tan anhelado matrimonio, podría venir esa declaración, ese, como, esa oferta podría ser, te puedo decir que podría de momento, podría enterarte de que vas a ser papá o que vas a ser mamá de manera inesperada esta semana también, tómalo en tu caso como te resuene, mi querido Scorpio, pero siento que viene una etapa maravillosa en el amor para ti, te puedo decir que si estás soltera o soltero, espérese a alguien en quien usted puede confiar, alguien que te va a hacer sentir, una persona especial que te va a hacer sentir que estás vivo, que te va a hacer sentir que tú vas a darle rienda suelta a tu amor, a tu corazón, a tu pasión, así que, wow, para ti, mi querido Scorpio, viene una semana fabulosa, espectacular, viene una semana de soluciones, así que, como te dice esta carta nuevamente, cree en lo imposible, porque lo imposible puede suceder para ti en cualquier ámbito de tu vida en esta semana, así que ahí lo tienes, muy marcado tienes ahí a los signos de agua, Cáncer, Scorpio, Pisces, tienes a los signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario, tienes a Tauro, Virgo, Capricornio, tienes a Géminis, Libre, Acuario, así que tienes a todos los signos en la mesa, tómalo en tu caso como te resuene, y ahí lo tienes, maravillosa energía. Ahora vamos a ver la familia, ¿cómo va a estar esa energía esta semanita? Vamos a ver. Tenemos acá un 10 de copas, tenemos aquí la templanza, y tenemos acá el colgado. Bueno, yo te puedo decir que, en la familia quizás has tenido que hacer sacrificios, porque nadie es perfecto, no todos somos iguales, podrías haber tenido que hacer sacrificios por la familia, pero siento que esos sacrificios que has hecho hasta el momento, siento que vas a tener tu recompensa, aquí siento gratitud absoluta, aquí siento amor absoluto, apoyo, aquí siento felicidad, aquí siento paz, aquí siento armonía, siento que va a ser una semana maravillosa. realmente para ti, mi querido Scorpio, siento que algo maravilloso va a estar sucediendo en tu vida, donde es como que todo va a estar cayendo en su lugar, como que todo va a ser posible. Así que vamos a ver la economía, vamos a ver economía para ti, mi querido Scorpio, salieron dos cartas acá, vamos a sacar una más, aquí tenemos un 8 de espadas, y tenemos acá una reina de bastos. Una más para ti, la luna. Ok, fíjate, aquí el 8 de espada me está diciendo que quizás estás en un empleo en estos momentos donde te sientes atado, donde no te pagan bien, donde quizás el ambiente no es el adecuado, quizás estás trabajando de noche, no estás descansando lo suficiente, pero te puedo decir que esto, eso que cualquier cosa que tú estés viviendo en estos momentos en tu vida laboral, yo te puedo decir que viene un cambio para ti, y te digo, nuevamente, cree en lo imposible, porque quizás en estos momentos te ves con una, como que has pasado muchas dificultades, pero con una visión amplia, con una visión grande, sin embargo, esa visión, como te dice la carta de la luna, cree en lo imposible, cree en ti, cree en tu intuición, porque yo te veo pronto, te veo aceptando quizás un puesto de jefe, de jefa, te veo alcanzando ese liderazgo, esa posición que tú estás deseando, te veo alcanzando ese puesto que tú estás deseando, como algo que te apasiona mucho hacer, algo que te gusta mucho hacer, y para lo que tú sabes que tú eres excelente, siento que se te puede estar dando muy pronto una nueva oportunidad para ti, mi querido Scorpio, así que ahí lo tienes, excelente, excelente, excelente para ti, ahí lo tienes, ahora, vamos a ver ahora, pero fíjate, te digo, puede surgir, siento que esta semana vas a recibir como una oferta de liderazgo, así que, brilla, porque siento que tienes todo para lograr lo que tú quieres, ahora vamos a ver de forma inesperada, qué más podría suceder en tu semana, mi querido Scorpio, porque vas a tener una semana maravillosa, nuevamente te sale aquí la intuición, tienes acá a la suma sacerdotisa, pero tienes también al emperador, y fíjate que puedo sentir como que puedo sentir el apoyo, puedo sentir el cariño, puedo sentir como que podrías estar alcanzando, como te dije, un liderazgo, puede venir una nueva oportunidad para ti, donde te va a dar la oportunidad de darle soluciones, es como cambiar la vida de tu familia quizás, es lo que puedo sentir, podrías tener la posibilidad en tus manos de cambiar la vida de tu familia, y siento que para ti es muy importante eso, la familia, el tiempo, el tiempo de calidad, siento que para ti como que va a ser quizás una encrucijada, como que, qué hago porque realmente no quiero perder esta oportunidad, pero al mismo tiempo, mi familia me necesita, quiero estar ahí, quiero disfrutarme a mi familia, bueno, yo te puedo decir que vas a tener todo el apoyo, todo el apoyo de la familia, vas a tener, como que te van a motivar para que tú puedas alcanzar ese sueño, para que tú puedas lograr eso que tú tanto deseas, mi querido Scorpio, así que wow, para ti viene una semana maravillosa, vienen éxitos para ti, vienen oportunidades, así que ve con todo, tienes el universo a tu favor, pero además de eso te voy a dar un consejo del oráculo de la luna, vamos a ver qué nos dice, cuál es su consejo para ti, y envíame esas maravillosas energías hacia acá, y dice que wow, 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 qué te puedo decir, mi querido Scorpio, aquí te sale la carta que viene siendo básicamente la carta de la emperatriz, aquí te habla la luna, te está diciendo que lo que viene a tu vida es totalmente fructífero, es como lo que viene a tu vida es abundancia, lo que viene a tu vida es crecimiento, lo que viene a tu vida es fertilidad, lo que viene a tu vida es felicidad, alegría, wow, 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 realmente la lectura más bella que he hecho, wow, increíble tu energía, me encantó, espero que a ti también, recuerda que si te gustó, dedito arriba, compártela, no te la quedes, activa la campanita si eres nuevo, yo te envío todas mis mejores vibras para ti, para que así sea, te envío todas, todas, todas mis bendiciones, y nos vemos en el próximo video, bendiciones de tu gitana, chao.